Hoy nos dirigimos a un pequeño poblado a pocos kilómetros de la región de Solorá. Hablamos de San José Chacayá, un pequeño pueblo con tradiciones y costumbres. Es un municipio, principalmente se encuentra situado al sur, principalmente del departamento de Solorá. El departamento de Solorá, pues contamos con 19 municipios. También durante este reflejo que es el municipio de San José Chacayá, estamos a 6 kilómetros del departamento de Solorá. El municipio cuenta con un parque conformado por sus áreas verdes y un clima bastante nublado. Al ingresar, se localiza el monumento a la paz y al frente, la iglesia que conserva la imagen del patrón regional conocido como San José. Es un municipio que se puede visitar. Es un municipio que tiene senderos ecológicos. Es un municipio que sí atrae al turismo. Hoy, pues dentro de nuestra mira, principalmente dentro de nuestra administración municipal, hemos comentado principalmente lo que es un ecoturismo para poder proyectarnos y darnos a conocer. Pues gracias a Dios, con el apoyo de instituciones, hemos logrado nuestro objetivo de poder tener dentro de nuestro municipio, no más que poder tener en internet para que puedan ver, pueden ellos también ver cuál es lo que nosotros podemos ofrecerle los servicios. Pues poco a poco vamos a poder darle principalmente seguimiento de nuestra administración municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!